Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Vamos a comentar el programa ayer de Albert Lezang, al que tenía vetado por completo desde que hizo aquel encargo, aquel programa para WIPTV, en el que ponía para ir a Laporta y él mismo ha confesado que se lo encargaron. Así es hoy como funciona este tipo de gente que se vende y oye, me da igual ser Laportista o ser del Barça, si me encargan meterme con el Barça, pues le echamos mierda sin problemas. Para mí un programa vetado, que ha sido vetado por muchos culés, fijaros que ayer el rondazo, que se llama ahora, hace 16 horas que se emitió y solo tiene 3.019 visualizaciones, para que os hagáis una idea, cualquier vídeo mío prácticamente tiene más en pocas horas, si vamos a youtubers con muchos más suscriptores como Seitan o como Víctor Palacios pues 3.019 visualizaciones las tienen en media hora o en una hora. Es así como ya se ha hundido totalmente Albert Lezang. Pero bueno, quería ver si seguía haciendo un programa barcelonista. Aquí lleva a François Gallardo, el que decía que iba a fichar a Mbappé en Madrid, el ridículo mayor de todo el verano. Lleva a madridistas, también es verdad que lleva a algún barcelonista como Sergio. Lleva también aquí a Marzo, a Javier Marzo de Sport. Pero seguimos tirando mierda contra Xavi de forma constante. Y por supuesto a Kim Molins, ¿no? Que es un poco por el que hago el vídeo, ¿no? Kim Molins que sigue metiendo mierda siempre que puede, ¿eh? Menos mal que tenemos socios como Kim Molins. En fin, vamos a ver un poco cómo va el tema y vamos a comentar las jugadas más interesantes, ¿no? Es que Kim Molins, es que se ha chutado una puerta. Es decir, porque tú puedes jugar... Están hablando del partido de la Real Sociedad Barcelona, ¿no? Donde ya también Albert Lezang, tan barcelonista que es, bueno, echando también, criticando al equipo sin parar. Bueno, sí, sí, lo hemos criticado muchos, ¿no? Pero una manera es crítica constructiva y otra destructiva. A contra, que es una opción, si ves que te están nominando, tienes que saber jugar a la contra, como había hecho muchas veces Luis Enrique o incluso alguna vez Guardiola. Pero es que no sabemos jugar a la contra ni supimos controlar el partido. Entonces, hay que ser críticos. Así no se puede jugar. Así no. Buenas tardes a todos. Kim Molins. Y sobre todo... ¿Se habrá llevado ya el asiento del Camp Nou? Bueno, el asiento. Lo habrá comprado ya, mejor dicho, porque llevar no se lo pudo llevar. Lo habrá comprado ya el suyo o estos de los que es cabezones y como no me lo habéis... como no me lo he podido llevar, no lo habrá pagado. Pero esa era una pregunta interesante le tenía que haber hecho a Berlesang. Tenemos un profundo problema defensivo. Porque todos son muy buenos. Pero nos crean infinidad de ocasiones y muchas solo empezar el partido. Y esto no se puede tolerar. El día... me parece que fue el día del Granada. Sí, sí, minuto uno. A los 17. Y sacando nosotros de portería, del medio del campo. Vamos a ver al... Claro que hay un problema. Es que estamos todos hablando de... No, es que el año pasado se ganó la liga. El año pasado, evidentemente, y una alegría inmensa. ¿Seguro? El año pasado se ganó la liga porque el trabajo defensivo fue inmenso. Claro. Nos marcaron poquísimos goles. Y muchos os quejabais de que solamente ganábamos 1-0. No sé ya si Equimolins exactamente, ¿no? Pero esto es la demagogia de... No, es que el año pasado teníamos un equipo muy bien defensivamente. La de críticas que tenía el año pasado Xavi, desde Madrid y desde Barcelona, por jugar al 1-0 y por partidos en los que solamente defendía. Eso también hay que decirlo. Hoy en día llevamos encajados tantos goles como casi toda la temporada pasada. Evidentemente, esto se nota en los puntos que hemos llegado a perder. El año pasado el Madrid hizo dejación de funciones. ¿Cómo? Llegó a un punto que pasó olímpicamente de todo y... O sea, compramos el discurso de la caverna, ¿vale? Equimolins, compramos el discurso de la caverna. Al-Sosy, mayor, compra el discurso de la caverna, que es... ¡El Madrid ya se pasó de todo! ¡Claro que sí! ¡Yo me lo creo! ¡Claro que sí! Este año también pasa de todo. Este año también, ¿eh? Este año también. El año pasado, cuando pasa de todo, es cuando el Barça ya le saca 7 puntos y entonces dice, vamos a ver si me suena otra vez la flauta con la Champions. ¿Vale? Pero hay que decir la verdad. Esta película de vender el Madrid pasa de todo porque no le interesa a la Liga. ¡Sólo le interesa a la Champions! Hombre, claro. Claro que sí. Cuando ya llevaba 7 puntos de ventaja al Barça, entonces buscamos la excusa, ¿eh? El comodín de la Champions, ¿no? ¡No! Realmente no queremos la Liga. Tenemos ya muchas. ¡Vamos a por la Champions! Pues 4-0 con la Champions. Hombre, esta milonga de que el Madrid desaparece de la Liga no se la crea absolutamente nadie. Esa es la milonga que te vende la caverna. A mí lo que ya me parece patético es que haya culés que sigan comprando esta milonga. Y se fue intuiendo. Nosotros nos fuimos manteniendo. Nuestros 1-0, porque yo creo que es la... Trece partidos se ganaron por 1-0 el año pasado. Sí, muchos. Trece, sí. ¿Cuántos? Trece. Imagínate. Yo creo que es nuestro récord, ¿eh? De los últimos años. Es la temporada de los últimos años con menos goles marcados. Sí, pero perdona, aquí... Messi. Sí, pero analizábamos también con François Gallardo el mal juego del Barça y lo que es el fútbol, ¿no? Porque al final hay que decir... Hay una componente... Y ahora lo digo en serio, lo digo en serio. Pero es que en el mediocampo tienes a un tipo como Joao Félix. ¿Y? Y ha aprovechado para criticar a Joao Félix. Pero si está arriba Joao, no tiene la culpa él. Es el último cuarto de hora. Cuando se empezaron a crear ocasiones de verdad. ¿Cuándo fue? Cuando se marchó Joao Félix y entró... La culpa de Joao Félix. No, no, evidentemente porque es un impostor. ¿Cómo? ¿Cómo un impostor? Pobre Joao Félix. Y me mantengo... Joao Félix es un impostor. ¿Eh? Molins, this it. Es que flipo. Porque un jugador tiene una carrera... Sí, me coquen su fa a ti. No hablaba un modificio. Perdón un momento. Que François Gallardo te replica. Madre mía, en fin. Bueno, vamos a seguir con el segundo corte del amigo Molins. A ver, la carta a Belén funcionó para lo que son los intereses del Barça. Y añado a todo lo que has dicho hasta que el español... Hasta el español pringo en... No, pero no, no. No, no. Aquí ya sabéis que nosotros tenemos también el espacio del español. A ver, me lo has dejado botando y yo solo he tenido que rematar. Yo discrepo totalmente que el Barça no pueda quejarse de tener lesionados. Evidentemente que se puede quejar. Una cosa es quejarse si tienes uno o dos lesionados. Evidentemente no. Pero cuando tienes la masacre que hemos tenido de lesionados, evidentemente que nos podemos escudar en las lesiones que hemos tenido en el medio del campo. Porque no... Venga, aquí te doy la rojo. ... las lesiones musculares y las lesiones de golpes que hemos tenido. A ver, y aquí también quiero dar un pequeño recuerdo porque ya que aprovecha Javier Reyes Marzo a echarle algún calvote a Koeman. ¿Cómo? Con Koeman a pierde hasta ocho lesionados. Ahora vamos a salvar a Koeman, Molins. Hostia, lo de Molins es que hay que ponerle un monumento al soci, al soci tóxico. Molins ahora defendiendo a Koeman, ¿no? Es que me descojo, ¿no? Afrontó con Messi... No nos engañemos que Koeman tenía a Messi, tenía a Griezmann... Claro. Y a tres jornadas con posibilidades de ganar la Liga... La tiró, la tiró, la tiró. Ahí está. El Barça de Koeman no competía, no supo competir, hombre. Que al final el más cule, el más cule en este canal es Javier Rodríguez Marzo, que es... O trabajaba en el Sport, ¿eh? Tiene narices, ¿no? Bueno, cuando el Sport era un periódico del Barça, no ahora, claro. Sin público en el Camp Nou para poder apoyar en los momentos... Pobre Koeman. Koeman es un técnico que ya caducó. Al Barça le venía grande ya en la época que llegó Ronald. Y mira que es amigo mío, pero ya no era entrenador para el Barça. La otra liga plagado de lesiones, porque Laporta le dio la patada a Messi y sus... Ah, Laporta le dio la patada a Messi. Ah, ya. Laporta le dio la patada a Messi. No el Fair Play, no cómo había dejado el club Artomeu, no Javier Tebas que no permitía nada. No, no, Laporta. Este es el barcelonismo, ¿eh? De Kim Molins y de esta gente tóxica. Y por eso yo el rondazo, sinceramente, no es recomendable. Hago este vídeo un poco para ver un poco cómo iba el tema, ¿no? Pero realmente patético. El instituto que era Ansu Fati le rompieron la rodilla el día del Betis, ¿eh? Que lo recordemos. Y luego a la rodilla de Piqué. Y luego, yo voy diciendo, es que hubo una relación de lesiones terribles en el segundo año de Koeman. Pero era la forma de jugar. No volvamos a Koeman. Pobre Koeman. No volvamos a Koeman, dice Albert Lezán. Es que yo siempre lo digo, ¿eh? Cule que defienda Koeman, yo he hecho a correr y no miro atrás, ¿eh? Porque, vamos, ese de Cule tiene lo que yo de madridista, vamos. En fin, es surrealista el tema. Seguimos. La parte, pues, tú no lo ves a Xavi en el Barça. El François Gallardo, ¿eh? El iluminado que veía a Mbappé este año ya en el Madrid. Bueno, le ha visto ya varias veces. Pero que lo ha defendido todo el verano y que ha hecho el mayor de los ridículos. Y que perdió, no sé si 100.000 suscriptores o seguidores en Twitter, ¿no? Que no vea a Xavi. Vamos a echar mierda a Xavi. Vaya Albert Lezán, ¿cómo se te ha quedado el programa? Echando mierda a Xavi por todas partes. Que Koeman es mejor. François. Luego vende la película, ahora lo vais a escuchar. Luego vende la película de que el Barça busca sustituto a Xavi. Otra milonga del François Gallardo. Sabes que es brutal. ¿No te gusta, François? Lo veo muy lineal. Lo he dicho como jugador top, como entrenador, lo he puesto. Lo veo muy lineal. Lo he puesto. Pero ha ganado una liga. Da igual. Da igual. Da igual que haya ganado una liga. En total, se la dejó el Madrid, dijo Kim Molins. Que el Madrid nos regaló la liga, ¿sabes? No estamos hablando de eso. Que ha ganado una liga, sí. Que ha ganado una copa del rey dando un baño al Madrid, sí. Pero eso... Una supercopa de España, no copa del rey. No es el Barcelona. ¿Cómo que no? No tiene mala suerte con las lesiones. No, da igual. Un fútbol club de Barcelona no se puede quejar de lesiones. Un fútbol club de Barcelona no se puede quejar de nada. ¿Estamos hablando del Barcelona? ¿En qué estamos hablando? ¿O estamos hablando con todo el respeto del rayo? ¿Estamos hablando del Barcelona? A fútbol. Calidad. Vistoso. Alegría. Claro. Sensaciones. ¿Existe de que ha venido Xavi? ¿No ves verde a Xavi? Pues sí, sí. Le hemos visto. No todos los días, pero le hemos visto. Igual estabais mejor con Koeman novenos. Lógicamente, ¿no? Era mejor Koeman novenos. En fin. No está preparado para un Barcelona. Y no sabe jugar como él hacía jugar como jugador. Vamos a ver. No está preparado para el Barcelona. Bueno, eso ya es las chorradas de Gallardo. Pero que no sabe hacer jugar. Vamos a ver. Cuando era jugador. Cuando era jugador no jugaba él solo. Tenía un equipazo al lado. Tenía un entrenador de los mejores del mundo. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Es que yo es que alucino, de verdad. Si es que no hay... Se ha visto algún partido como el día del... Puntual. Puntual. Ah, puntual. Un partidazo. Pero es puntual. ¿En cuánto partido lleva Xavi? A ver. ¿En cuánto es? Pero si estás haciendo una lectura... Una lectura real. No, de la lechera. Tú, mira. No, no, no. La plantilla es buena. Pero, a ver. Con más razón me estás dando. ¿Cuántos jugadores estaban entre los 10 primeros en el Balón de Oro? Por ejemplo, Lewandowski, que ya sabemos que va de capa caída. Se va al año que viene. El Barça ahora mismo... Ah, se va al año que viene, dice. Venimos de una época en que hemos tenido a Messi, a Ronaldinho... Y vas tirando hacia atrás y vas encontrando supercracks. Ahora, ¿quién es el crack mundial del equipo? Lewandowski se va al año que viene, seguro. Pedri, que está lesionado. Bueno, ya, eso lo pregunto a Lezán a François Gallardo, que es el que acierta todo, ¿sabes? No acierta ni el día que nació, ¿no? Pero, ¿sabéis Lewandowski el año que viene? Bueno, pues ya sabemos, tranquilos culés, que si François Gallardo dice que Lewandowski se va el año que viene, ya sabemos que se va a quedar. No os preocupéis. Esto es como roncero. Todo lo contrario a lo que le diga François Gallardo es la realidad. Pero está lesionado. A mí me consta eso, ¿eh? Me consta que Lewandowski quieren sacárselo de encima. Ya veremos si él se quiere ir. Ahora dice Albert Lezán, que se lo acaba de inventar, me consta que Lewandowski se lo quiere sacar de encima. Te consta a ti, si tienes tú muchos contactos, para que te consta a ti nada. Lewandowski, el próximo verano, es el candidato número uno. ¿Palanca? Como una palanquita. Sí, claro. Para Arabia, porque... La idea es Vitor Roque titular, ¿no? La idea. Sí, pero porque te explico, Arabia... Esperar que llegue Vitor Roque todavía, ¿eh? Que todavía no ha llegado, ¿eh? Al Barça. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Saudi ha invertido mucho este verano pasado y va a invertir el próximo verano. Y luego va a cortar el grifo en seco. En seco. O sea, que el año que viene y Lewandowski estaría por irse ahí. Estoy muy a gusto aquí con la Lewandowski. Ya, pero... Sabe que aquí... Si al final... Ya, pero... Esto... Ya, pero... Lo que hace alguien que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Ya os lo digo yo. Traduzco yo al castellano, ¿no? Ya, pero tal... Voy a soltar cuatro chorradas, ¿no? Como lo de Mbappé que llevo todo el verano diciendo que va a venir al Madrid. Que ya tenía la presentación hecha. Que ya tenía el contrato hecho. Que ya buscaba casa. Y que luego... Creo que está en el Paris Saint-Germain, ¿verdad? Ahora Lewandowski si se va a marchar seguro. Porque lo digo yo. A ver si hacierto alguna y me hago otra vez famosillo, ¿no? En fin. Vergonzoso y lamentable. Pero bueno, ahora luego sigue con lo de Xavi, ¿no? Que eso es todavía peor. En tu opinión, François Gallardo, ¿tienes noticias sobre si se ha hablado con un entrenador? ¿Tienes noticias como las de Mbappé? A ver. A ver. Mira la cámara, por favor. A ver lo que me invento. Venga, a ver qué me invento ahora. Venga, a ver. El equipo siempre se prepara para cualquier cosa. Jugadores, entrenadores. Claro. Y el Barcelona, ahora unos 15 días tras semana, ha hablado con un entrenador que juega al fútbol. ¿Sí? Un entrenador que hace jugar su equipo y es de la línea de lo que siempre ha sido el Barcelona. Claro. Jugaba al fútbol aparte de ganar. Claro. ¿En la Liga Español? Sí. Y donde ha estado este entrenador siempre ha jugado ese equipo como juega el Barcelona. Pero no le daban bola porque estaba en un equipo normal, pequeño. Pero ahora está en un equipo de un grupo muy importante. ¡Ah! Michel, entonces, ¿no? Del City. Vamos, del Group City, del Girona, ¿no? Hace dos años que ese equipo está jugando muy bien y sobre todo ahora está dando un baño a todos los grandes. ¿Ese equipo es líder? Sí. El entrenador es Michel. ¿Han hablado con Michel? Han hablado con Michel y todo su entorno directo. Han hablado ahora unos 15 días tras semana. Pero es que han simplemente un tanteo, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo podría ser? En caso de... Y lo tienen como número uno. En caso de que el proyecto de esta temporada no acabe con Xavi al final de temporada. Y si no, desviéndemelo. La chorrada. Y si no, desviéndemelo. Pues sí, pues ya te lo han desmentido, por ejemplo, en verano todas las chorradas que dijiste de Mbappé. Vamos a ver. Esto es lo de siempre, ¿no? Bueno, lógicamente que el Barça habla con todo el mundo. Con jugadores, habla con entrenadores, porque es una empresa, ¿eh? Es una empresa que tiene que estar preparado, tiene que estar preparado para todo, ¿no? Pero de ahí a que incluso, ya sabéis cómo funciona el periodismo de esta gente panfletera como el Gallardo, ¿no? Si le han llamado a Girona o a Michel para felicitarle porque va líder, ya van a decir han hablado con Michel para que venga para el Barça. Hombre, pues claro que el Barça va a tener controlados a ciertos entrenadores, ¿eh? Claro que va a tener controlados a ciertos entrenadores, pero no controlados de porque quiero echar a Xavi, sino porque es el funcionamiento que tiene que tener un equipo grande, ¿no? Hablar con jugadores, hablar con entrenadores, que dudo ni siquiera que haya ocurrido esto que dice, ¿eh? Porque este miente más que habla. Pero si ha ocurrido es algo normal. ¿Os creéis que Xavi le va a sacar la puerta? Incluso aunque este año no ganemos nada, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque conozco a la puerta. Conozco la trayectoria de la puerta. Otra cosa es que Xavi se quisiera marchar. Pero la puerta, aunque el Barça no ha ganado este año la Liga ni la Champions, le va a echar de entrenador, estoy segurísimo de que no, ¿eh? Vuelvo a repetir, salvo que Xavi no quisiera seguir o no lo hubiera claro. Por la puerta, ya sabemos cómo mantuvo a Rijkaard en contra de mucha gente. Ya sabemos cómo puso a Guardiola cuando mucha gente quería, bueno, parte de la directiva quería traer a Mourinho, o sea, la puerta sabemos que confía en Xavi y que va a ir con él. Otra cosa es que hubiera una debacle absoluta, que dudo que pase. Una cosa, tú puedes perder la Liga, esta Liga, sí, la puedes perder, claro que la puedes perder. Yo creo que el Barça la va a ganar, pero la puedes perder. Ahora, debacle, lo dudo. ¿Que va a cambiar a Xavi al final de esta temporada? No se lo cree absolutamente nadie, pero tengo que vender mi película para que el rebaño que me sigue, que ya cada vez le sigue menos gente, pues me lo compré. No sé, en fin, un repaso por el rondazo de Verle Sam, pero sinceramente no creo que he vuelvo por aquí en mucho tiempo porque ha ido, esto sí que ha sido decadencia y caída en barrena brutal, 3.000 views en ya 16 horas, o sea, absolutamente un desastre. Pero bueno, es lo que se ha ganado también a pulso con su forma de actuar. Nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal, si os gusta dar al like, dar a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.